Estuvimos en San Fernando, allí tuvimos la posibilidad de hablar con Maiko Cacela, actual jugador del tricolor y también de la selección argentina de hockey. Entre otros temas, se refirió a lo que fue la actual clasificación al torneo Top 10 con el equipo de Zona Norte y por sobre todas las cosas, su juego en el Champions Trophic y el gran sueño mundialista en India 2018 en el mes de noviembre. La verdad que fue buena, nos estamos adaptando a algunos cambios, quizás Lucas Rey dejó de jugar, Juan Gillardi y Pedro no están viviendo mucho porque recién fueron padres y con el tiempo que les ocupa el seleccionado prefirieron dar un paso al costado por lo menos por esta primera mitad del año. Estamos conformes, el objetivo era entrar al Top 10, que es lo que nos servía para poder jugar los playoffs, así que nada, obviamente tenemos muchas cosas para mejorar, estamos cambiando el equipo, pero creo que lo importante viene ahora y es ahora donde se va a notar si realmente estamos al nivel del Top 10 o no. Siempre creo que fue un fuerte nuestro la defensa, bueno, como te decía antes, el año pasado teníamos a dos de los tres defensores de la selección y ahora los chicos que entraron al recambio, la verdad que también cumplen muy bien con su función. Creo que siempre una de nuestras debilidades fue el juego adentro del área contraria, intentar definir en el arco contrario, a veces lo podemos suplir consiguiendo cortos y metiéndole goles por esa vía, pero creo que nuestro punto a mejorar siempre es el ataque, creo que en la defensa somos bastante duros y podemos mantenerlo todos los años. Creo que un déficit nuestro y siempre de Samford fue que contra los equipos a lo que se le llaman difíciles o nuestros rivales directos, siempre hacíamos buenos partidos, hasta muchas veces ganábamos y después cuando jugábamos contra los equipos que quizás están más abajo en la tabla, eso nos relajamos y terminamos perdiendo y perdemos puntos muy importantes. Entonces creo que es algo que no nos preocupa, obviamente queremos ganar siempre, si al equipo que sea, pero creo que en los momentos decisivos cuando tenemos que jugar contra los rivales directos nos ponemos en la cabeza que tenemos que ganar y muchas veces así lo hacemos. ¿Qué balance hacen de lo que fue el Champions para ustedes? Como son todos los torneos, podés tener partidos buenos, partidos malos, yo creo que un poco contra India y contra Pakistán no estuvimos muy concentrados, no tuvimos un muy buen partido y se notó, y se notó y mucho, sobre todo contra Pakistán, que la verdad que si le preguntabas a todos los del equipo si íbamos a ganar, antes te decían que sí, pero bueno, son cosas del torneo, quizás entraste a un partido no muy concentrado, dos pelotas, el paro se fueron afuera, la cabeza empieza a jugar una mala pasada y bueno, y se dan los resultados que no esperás. La verdad tengo mucha fe, todos estamos mentalizados para hacer el mejor mundial posible, creo que queremos revalidar lo que hicieron en los Juegos Olímpicos, que demostraron ser los mejores, y nada, obviamente lleva tiempo, no es de un momento al otro, y en este proceso de partidos que hay nos vamos a ir adaptando un poco más, pero yo creo que estamos bien encaminados. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!